Música Bueno y continuamos esta noche de miércoles y decíamos al principio del programa que estamos conmemorando ese día mundial contra el cáncer y que mejor que hablar precisamente de esta conmemoración y también de otros asuntos con el presidente de la junta provincial de esta asociación en Burgos con Enrique Plaza, muy buenas noches Enrique, gracias por estar de nuevo con nosotros, además en una jornada importante como esta porque aunque sabemos que desde la asociación contra el cáncer, Enrique, lucháis y trabajáis diariamente por intentar erradicar y sobre todo por atender las necesidades que llegan a vosotros durante todo el año, jornadas como esta quizás son más visibles para la ciudadanía, también para intentar sensibilizar un poquito más. Pues sí y te puedo comentar que a mí me ha sorprendido que el impacto que ha tenido la jornada a nivel de todos los medios nacionales, es decir, realmente, bueno, la extensión que le han dedicado al tema del cáncer, yo creo que no se había producido otros años en esta magnitud, lo cual, pues bueno, es importante. Es síntoma de que vamos concienciándonos más de la importancia de seguir luchando, de seguir apoyando, no sólo el trabajo que realiza la asociación en su diario, sino también la investigación de la que tantas veces hemos hablado. Claro, claro, la investigación. Por un lado, hay una mayor concienciación, creo yo. Por otro lado, se está ya permeabilizando que la investigación es algo importante, que es la solución del futuro para el tema del cáncer, ¿verdad? Y bueno, y también realmente con los resultados que se van obteniendo en relación a la supervivencia de la enfermedad, pues también es una inyección de optimismo, es decir, que realmente el cáncer no hay que verlo de una forma más pesimista, afecta a un porcentaje de la población enorme, y leí ayer esta mañana, y se decía, pues que va a afectar a una de cada dos personas que nacan este año, ¿no? Bueno, esto es normal, es decir, que realmente el abanico de enfermedades se va realmente cerrando tanto, que realmente se focalizan en muy pocos aspectos, ¿verdad? Y el cáncer, pues al final también es una enfermedad de mayores, de jóvenes y de mayores. Y digo de mayores porque afecta, pues a un fenómeno que es la reproducción de las células, ¿no? Y cuando existe un desorden en un momento determinado, en una reproducción de unas células, pues es cuando se produce el cáncer, ¿verdad? Se desarrolla, crecen sin control. Y probabilísticamente, eso, lógicamente, se produce cuanto más... La esperanza de vida se alarga, ¿no? Claro, la esperanza de vida se alarga, la reproducción de las células se sigue produciendo, y entonces, vamos a decir, la probabilidad de que ocurra un accidente en la reproducción de las células, pues es mayor, ¿verdad? Con los años. Paralelamente, como te decía, afortunadamente, se van encontrando muchos remedios al cáncer, en algunos aspectos, y se va incidiendo mucho, se va teniendo muy en cuenta, yo creo que por todo el mundo, aunque quisiéramos que fuera mucho más el tema de la prevención, porque el cáncer se puede prevenir en muchos, muchos casos. Y, en fin, parece ser que miramos ahora como algo que nos llega irremediablemente. Y algunas personas, pues, no quieren ver, ¿eh? No quieren ver que puede haber algún tipo de prevención, y existe, y existe. Es decir, primero, con los hábitos saludables de vida, no fumar, ¿eh? No fumar, que es importante. Y después, es la prevención primaria, pero hay una prevención secundaria que es muy importante, que es, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hacerse las mamografías en la edad que les corresponde, en la edad llana. Y en el caso de todas las personas, varones y hembras, mujeres, hacerlo, en el caso del cáncer de colon, que es el primer cáncer en incidencia y de fallecimientos, en el 90% de los casos se puede llegar a curar si se coge a tiempo. Y es un poco absurdo que realmente no hagamos algún análisis preventivo para saber y para combatir este cáncer. Es muy fácil, es un análisis de sangre oculta en éste entre los 50 y los 69 años. Y realmente, pues, podemos atajar que un pólipo que todavía no es cancerígeno se estirpe. Y el pólipo que ya ha convertido en un tumor inicialmente cancerígeno, si se coge a tiempo, se cura en el 90% de los casos. Y eso en cuanto a prevención, Enrique, porque los datos que decías, que conocíamos también esta mañana, uno de cada dos personas que nazcan este año, pues padecerán un cáncer, lejos de alarmar, lo que pretenden también es quedarse con la otra vertiente. Con lo que comentabas, Enrique, el hecho de que la investigación también vaya avanzando, aunque no siempre al ritmo que todos desearíamos o quisiéramos, lo cierto es que hace que algunos tipos de cáncer, por ejemplo, se cronifiquen o tengan una esperanza de vida muchísimo mayor. Esta mañana, por ejemplo, se publicaban también datos relativos al cáncer de mama y se decía que el éxito de supervivencia en más de cinco años es altísimo, algo que hace 30 años era impensable. Ha cambiado radicalmente, el tema del cáncer de mama ha cambiado radicalmente, no solamente por el porcentaje de curación y lo que estabas diciendo, de clonificación, sino también realmente cuando existe la necesidad de operar, las operaciones son muchísimo menos traumáticas y mucho más localizadas y, por lo tanto, más soportables dentro de lo que cabe. La prevención juega un papel fundamental en la enfermedad, lo hemos dicho en otras muchas ocasiones. La gente joven, estamos concienciados, Enrique, de la importancia de esta enfermedad porque hablábamos de que la concienciación cada vez es mayor o por lo menos es más visible, tanto en el de comunicación como en el día a día. En una jornada como la de esta, además vemos como muchos estudios, como muchos resultados se publican en torno precisamente a esta conmemoración pero a la gente algo más joven, no me estoy refiriendo ya directamente a niños, sino a lo mejor una población de una edad más juvenil, ¿es consciente también de la necesidad de esa prevención, de esos hábitos de vida saludables, del no fumar, el hacer deporte, comer bien? Pues yo creo que sí, es decir, yo creo que realmente los jóvenes van siendo mucho más conscientes de que tienen la posibilidad de gobernar su salud, aunque sea desde muy jóvenes. El tema del tabaco, es decir, nosotros tenemos una unidad de deshabilitación tabáquica que trabaja muy bien, que trabaja primero en los colegios mediante la prevención y comentábamos ayer mismo con la psicóloga que claramente percibe una mayor concienciación de los jóvenes. Empiezan en unas edades tempranas a fumar, desafortunadamente las chicas y las mujeres después están incidiendo más en el tabaco y se está notando ya en enfermedades, enfermedades que antes no aparecían en las mujeres con una pequeña incidencia, aparecen, aparecen en el día y es una lástima, porque realmente algo que no afectaba mucho más a los barrones que a las mujeres, pues está afectando también en un porcentaje alto a las mujeres. Pero los jóvenes que me preguntabas, pues sí, realmente nosotros percibimos que existe una conciencia de la mayor. Enrique, vamos a haceros de la situación en Burgos, de aquellos actos que habéis desarrollado en esta jornada, quiero preguntarte también por ese manifiesto a nivel nacional que habla de los cuidados paliativos, de los que tanto se ha hablado en las últimas horas y en los últimos días. Pásenos unos minutos, Enrique. Enseguida volvemos hablando con Enrique Plaza, presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Seguimos hablando con Enrique Plaza, presidente de la Junta Provincial de la Asociación contra el Cáncer en Burgos, hablando precisamente con motivo de este Día Mundial contra el Cáncer, contra esta enfermedad que estamos celebrando este 4 de febrero. Enrique, hemos hablado un poquito de la prevención, aunque yo sé que de todos estos temas se puede hablar mucho, como ya hemos tratado en otras ocasiones, y además en tipos de cáncer concreto, ¿verdad?, como hacía referencia precisamente al cáncer de colon, pero nos despertábamos también con un manifiesto de la asociación a nivel nacional que hablaba precisamente de la falta de equidad existente en torno a los cuidados paliativos, algo que en los últimos días también se ha escuchado por otros asuntos, es una de las principales reclamaciones o advertencias que realiza en esta jornada la asociación. Sí, la asociación, como sabes, tenemos muchos objetivos, muchos funciones, muchos fines, uno de ellos es despertar la conciencia de todos, de los ciudadanos, de la administración, de las autoridades con respecto a algunos temas, y así hemos hecho campañas importantes, por ejemplo, con los del tabaco y otros. Y este año hemos querido, como asociación española contra el cáncer, hacer una llamada sobre el tema de la falta de equidad con respecto al acceso a los cuidados paliativos en general, a nivel nacional. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, pues porque realmente de las 200.000 personas que mueren en España, más o menos anualmente, 100.000 no han tenido acceso a cuidados paliativos. Y eso es importante. Y preocupante a la vez. Y preocupante. Es verdad que estamos, como antes hablábamos, es un tema también de mentalización. Porque la implantación de los cuidados paliativos, en términos generales, también, por supuesto, a nosotros se nos refiere los cuidados paliativos oncológicos, los enfermos oncológicos, pero en términos generales, para cualquier persona, pues no solamente es que es una demanda de la sociedad, es algo que está establecido como en la cartera de servicios básicos a nivel nacional, admitida por todas las autonomías, y además existe una estrategia de cuidados paliativos, pero ahora la verdad, existen diferencias entre las autonomías importantes, muy importantes. Hay algunas autonomías que afectan en Melilla que no tienen ninguna unidad. Otras, por ejemplo, Cataluña, tiene un porcentaje muy alto de atención de cuidados paliativos. En Castilla y León no estamos en el top, pero estamos en una situación bastante buena. Estamos, por decirlo así, en el segundo grupo, y en Burgos también, estamos aún un poquito mejor que el resto de la autonomía. La asociación, en el tema de cuidados paliativos oncológicos, ha sido pionero. Hemos llegado a tener 61 unidades de cuidados paliativos a nivel nacional. Porque estábamos basados en una filosofía. El tema no es ayudar a morir mejor. El tema es ayudar a vivir mejor. O sea, que nosotros concebimos en la asociación que la vida es desde el principio al fin. Y que, por lo tanto, todo lo que sea calidad de vida en todo momento de la vida, eso de nosotros hay que incidir. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Burgos, por ser concretos, en nuestra ciudad, pues teníamos una unidad de cuidados paliativos, en el Castillo y León había varias unidades cuadrativas, 12, y se transfirieron en su momento a la sanidad oficial, al SACIL. ¿Y por qué? Pues porque pensábamos que había que empujar, había que mentalizar, pero que no era función nuestra, la de la asociación. Al final era otra competencia, ¿no? Sí, no era nuestra función, en fin, dar servicios sanitarios. Eso no le corresponde a la sanidad oficial. Y así fue, y lo entendieron muy bien la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y hace unos años que hicimos la transferencia de las unidades. Pero esta inequidad que decimos, o falta de equidad que decimos que existe, ya no solamente es en el número, en este momento a nivel nacional puede haber unas 458 unidades de cuidados paliativos, harían falta unas 200 más, unas 200 más. Y somos conscientes de que eso supondría un esfuerzo económico, a lo mejor hasta de 24 millones de euros a nivel nacional. Pero bueno, creemos que es que el funcionamiento de las unidades de cuidados paliativos son económicamente sostenibles y además rentables. Tampoco se habla de una cantidad tan desorbitada cuando se va a atender a tanta gente, ¿verdad? No, a nivel nacional. Y además, teniendo en cuenta que lo que se proporciona es calidad de vida. Por supuesto. Y además, ¿qué ocurre? Pues la unidad de cuidados paliativos básica que está estructurada es que la componen un médico y una enfermera, ¿verdad? Pero en otras autonomías, en Burgos mismo, ya, por ejemplo, nosotros complementamos con la asistencia psicológica. La asociación creemos que una unidad de cuidados paliativos debe componerlo el médico, la enfermera, el apoyo psicológico, mediante un psicólogo, los voluntarios, y después, si se produce el deceso, que en fin, todos al final morimos, ¿verdad? Pues lo que es el acompañamiento al duelo, que es importante. Es importante ya para los familiares. Ese es el esquema fundamental. Y cómo debe funcionar, ¿verdad? Existen países que funcionan muy bien, otros menos bien. Y en España estamos en ese... Hay que mejorar un poco, pero no estamos mal del todo, ¿no? No estamos mal del todo, pero hay que mentalizarnos y, sobre todo, que esas inigualdades, inequidades que existen entre autonomías se vayan resolviendo. El mensaje, por lo menos, de la asociación ha tenido calado. A nivel nacional se ha escuchado, incluso la reina Leticia, ¿no? Ha hecho... Claro. Ha mencionado la importancia de estos cuidados paliativos. Enrique, sé que vosotros, desde la asociación, hoy también habéis querido estar en la calle, habéis querido salir, en este caso, al hospital universitario para seguir concienciando y para seguir diciendo oye, que estamos aquí, que seguimos apoyando y que seguimos trabajando, ¿no? Exactamente. Estamos aportando un poquito, poniendo un poco de hombro, apoyando para que todo esto, pues, cada vez funcione mejor y cada vez vamos resolviendo y vamos satisfaciendo más pues las necesidades de las personas, porque al final son necesidades que las perciben cuando realmente, pues, se produce en casos, ¿no? Enrique, sé que podemos hablar mucho más de este tema, pero como el tiempo es el que es, como siempre nos sucede, sí que me gustaría aprovechar tu presencia para preguntarte cómo se presenta 2015 para la asociación en Burgos. Sé que habéis inaugurado de manera formal vuestra sede hace muy poquitos días, aunque ya llevabais tiempo desempeñando allí varios meses vuestro trabajo. ¿Cómo se presenta este nuevo año? Pues, de forma optimista. Es decir, realmente, como dices, la nueva sede estamos funcionando desde el mes de septiembre. Hace unos días la hemos presentado a los medios. Iremos invitando a distintos estamentos, autoridades, representantes de la sanidad, para que lo vayan conociendo, simplemente porque, bueno, para que consideren que es su casa, es la casa de todos. Y hemos reforzado un poquito este año ya el equipo de psicólogos que tenemos, con el apoyo de una nueva psicóloga, porque estamos, al estar trabajando también en Miranda, en el hospital, necesitábamos un poco ese refuerzo. Incrementamos el número de socios, que es muy importante, en este momento somos 3.300, y este año el objetivo es muy ambicioso, es llegar a los 5.000, es decir, que realmente va a ser un esfuerzo importante. Pero, claro, en fin, todo este esfuerzo tiene un sentido, que es dar un mejor servicio, ¿no?, un mejor servicio. Yo, como presidente, estoy contento que tenemos unos profesionales extraordinarios, que están muy bien valorados por todos aquellos que han accedido a ellos, que se han acercado, y por lo tanto, pues, esa es la base, ¿no?, que se pueda acoger a todo el mundo que lo necesite, pues, con el mayor afecto y la mayor competencia y profesionalidad. Bueno, al final se trata de eso, y ese es el objetivo de la asociación, con esa nueva sede, que ya me imagino que mucha gente ubica en la calle Asunción de Nuestra Señora, allí para cualquier consulta, también pueden hacerlo a través de Internet. Enrique, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito en esta Jornada Mundial contra el Cáncer. Vamos a seguir muy cerca los pasos de la asociación este nuevo año. Gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos la ocasión de poder expresar. Gracias por estar con nosotros, y nosotros seguimos en Escritorio Local. Gracias.